Música Llegó el frío y el Palacio Duopar Hayat, Buenos Aires, presentó esas clásicas combinaciones de fondue en la biblioteca, creadas en base a una selección de quesos de alta gama, originarios de distintas regiones de Argentina, y al chocolate seleccionado de la pastelería del hotel. Jodios, estuvo en la presentación. Bueno Federico, sos ingenio que hoy hizo esta faría deliciosa, contame el secreto. Bueno, primero creo que nos ayudó mucho el frío, que es ideal para... La geografía propia, la nieve, todo. Nos ayudó un montón el frío, que era lo más importante para acompañar esta comida, y nada, básicamente siempre tener mucha paciencia, elegir los quesos que a uno le gusten, lo importante es que elegías el queso que a vos te gusta. Si te gusta con queso azul, vale con queso azul. ¿Es importante la calidad del queso? Siempre, siempre, siempre. Es decir, no hay que usar quesos duros, hay que usar siempre quesos blandos, pero tienen que ser los que a uno más le gusten, y que realmente es en un buen momento, que uno agarre el queso y esté blando, y que no esté cortado, que no sea viejo, no, ese tipo de fondue no sirve. Siempre hay que buscar el queso y comprarlo para hacer fondue. Recién en esta reunión contabas que primero, ¿qué haces con el vino y después con los quesos? Estamos todas desesperadas para encontrar el secreto. No, el orden es fundamental. Entonces, siempre ponés primero el vino, que tenés que esperar que le evapore el alcohol. Una vez que evapora el alcohol, agregás el queso rallado. Es decir, vas rallando los quesos todos juntos para que se fundan más rápido y no tengas problemas, y que realmente se haga mucho más rápido. Y después, por último, le agregás el kirsch mezclado con la maicena, si tenés. Nosotros usamos, a nosotros nos gusta usar mucho la harina de mandioca. La fécula de mandioca es lo que mejor liga, y liga enseguida, y no tiene gusto a nada, y es fantástica. Y después simplemente se bate con la cuchara de madera, y se termina de incorporar, y perfecto, lista para servir. Estábamos degustando las de queso, pero en este caso vos hiciste varias diferentes de queso. Contanos qué diferencia la damos. La idea siempre, a nosotros en duda siempre nos gustó tratar de representar la cocina argentina teniendo todas las regiones en la cabeza. Entonces, queríamos buscar algo del norte, por eso buscamos una con quesillo de cabra y huacatay. Y queríamos representar un poco también el sur, que es la que tiene el queso ahumado y el vino Pinot Noir, que también ayuda un montón, y de a poco ir buscándole hierbas regionales, productos regionales, y al mismo tiempo aprovechar un producto tan doble como el queso, y la combinación que va quedando cada uno, que te dé una idea de cada región, qué es lo que puedes encontrar. No se lo van a poder llevar a casa para ingresar a la fondue, pero van a poder aprender algo. En este caso, además, vinos deliciosos. No, la combinación con vinos es fantástica. No, la verdad que en un día como este, una cena de fondue con una copita de vino es fantástica. Y no cualquier vino, una bodega especial. Y una bodega especial, la verdad que contamos con Luigi que es fantástica. ¿Qué vinos utilizaste para hacer esta fondue? Nosotros utilizamos la base de Pironoir para lo que es las patagónicas, usamos la base de Torrontés para la que son las del Noah, y estamos usando los Chardonnay para lo que es la base de la que es tradicional. Federico, muchísimas gracias. Y sos un genio, la verdad, deliciosa. Muchas gracias a ustedes. Una presentación especial con esta mezcla de fondue y vino, ¿qué significa un cambio en la carta del hotel? Sí, más que un cambio, es una nueva oferta, sobre todo para esta época hibernal, que con el frío este tipo de platos se aprecian mucho. Y es algo que, recordando que nosotros tenemos cocina argentina sofisticada, queríamos poner, pues, fondue, pero con nuestros quesos, y de ahí el nombre de las opciones que tenemos, que es una clásica, una del noroeste argentino y una patagónica, para que nuestros huéspedes y clientes habituales, no son los que están aquí, sino todos aquellos que vienen a visitarnos puedan probar algo nuevo. Porque siempre queremos tener nuevos contenidos dentro del menú original que tenemos en nuestro restaurante. Creemos que ahora, en el invierno, esto es un plato que va a ser muy agradecido por el público que nos visita, y lo creemos porque no es la primera vez, como ustedes saben, ya el año pasado ya lo lanzamos, y después de que hace dos, cuando tuvimos la Semana de la Cocina Suiza, nuestro chef suizo que teníamos en otro Jaret en el mundo, nos había dado unos cuantos tips de cómo empezar con la fondue, el año pasado, como digo, lo presentamos y lo lanzamos, tuvimos muchísimo éxito, y este año queríamos repetirlo para que puedan disfrutar. Y lo más agradable de todo es que, además de que uno puede disfrutarlo en nuestras instalaciones, el valor siempre es asequible, porque queremos que la gente pueda disfrutar de estas pequeñas... generalmente los precios para aprovecharlos, para disfrutarlos, el hecho también que para los visitantes del hotel esté en la carta tanto en el almuerzo como en la cena, y además esta idea de que la Binoteca pueda juntar pequeños empresarios que quieran hacer algún evento, o también amigos que quieran venir a degustar del barril. Sí, y eso es la idea, la idea de tener el almuerzo como para la cena, y no solo para la cena, es para que pueda ser en cualquier momento. La Binoteca, como ustedes saben, es un espacio que abre después de comer, después de las 5 o las 6 de la tarde, y ahí que puedan, si no van a comer o si no van a almorzar, que puedan también disfrutar de este plato, de esta nueva opción que mostramos. Pero insisto, es algo que es asequible a todos los usos y a todos los bolsillos, en este caso, porque, insisto, queremos mostrarlo, queremos lanzarlo, queremos que la gente lo pruebe, y que se dé cuenta que hay otras cosas que se pueden probar a un precio bueno. Además, cuando él habló de nuestros quesos, en realidad es porque hay un puercito con sus quesos, que es maravilloso. Sí, por lo digo, sí, 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 tenemos nuestro pequeño espacio dentro de esta Binoteca, donde mostramos estos quesos argentinos, para que la gente pueda disgustar, y tenemos nuestra propia maestra, que será, que hace que esos quesos se puedan maridar con los vinos que vendemos aquí en este espacio. En este caso, esta combinación de quesos o de chocolate, con una bodega en especial que hace unos deliciosos vinos. Sí, lo tenemos afortunadamente, y ya es algo que hemos ido haciendo anteriormente, es que nos acompaña Luis y Bosca, y con ellos varios de los vinos premium que ellos tienen, y que junto con nuestro sommelier, hemos maridado para esta propuesta. Es excelente. Y nos vamos un poquito de esta gastronomía, y vamos a hablar un poco del hotel y sus instalaciones, brindadas al servicio de, en este caso, hacer eventos. Hoy en día, por ejemplo, hay varios eventos, no solo este. ¿Cómo está funcionando hoy? Pues la verdad es que muy bien. Ojalá el hotel fuera más grande en espacios, sobre todo en los espacios de salones, porque tenemos una buena demanda, la gente quiere hacer eventos en nuestras instalaciones, les gusta el palacio, les gustan los espacios que tenemos, y afortunadamente, hoy en día, sobre todo ahora en la temporada baja, que suele disminuir el flujo de negocio, pues seguimos teniendo. Hoy en día, pues sí, como hemos visto, tenemos un evento para Porsche, que están haciendo su presentación, y hasta tenemos el nuevo 911 fuera, y ha habido otros eventos que durante el día, pues nos han ido acompañando. Inclusive, aún con el frío que hace hoy, pero sí, afortunadamente, tenemos mucho trabajo. El frío justo para hacer este evento de Fondier, que agradecemos la invitación, y bueno, bienvenida sea la carta. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, esperemos que nos vengan a visitar, todos esos amantes del queso, en este caso. Y con estas propuestas, van a tener muchas visitas. Bueno, pues muchísimas gracias.